Continúan los casos de violencia intrafamiliar en el país. Yami Rivas nos tiene el reporte. Actualmente, los casos de violencia intrafamiliar han incrementado en el país. Panamá, Cocle y Chiriquí son las provincias donde más casos se registran. En el 2015 se presentaron 23.516 casos de denuncias, mientras que en el 2016 fueron unas 19.711. Y para el 2017 ya se han registrado unas 14.222 denuncias. Para el Instituto Nacional de la Mujer hay algunos factores precisos que influyen en estas situaciones de violencia. Convergen diferentes situaciones. Uno el tema cultural, son áreas en donde también hay un arraigo con otros factores culturales en que se mezcla también una situación migratoria, se mezclan otros y convergen también otros temas como el tema de la pobreza, el tema de la falta de los recursos, falta de la información. Esos son temas que si se juntan, hacen un escenario propicio para que ocurran situaciones de violencia en diferentes áreas. Hay algunos indicadores que dan las primeras señales de violencia intrafamiliar, entre las que podemos mencionar si tu pareja te hace bromas hirientes, te chantajea, te miente, ignora, te descalifica, ridiculiza u ofende, te intimida o controla, ten cuidado, te destruye artículos personales, te amenaza con quitarte a tus hijos, te hace críticas agresivas, te golpea jugando, empuja, patea o encierra, estás en riesgo, te amenaza con objetos punzocortantes, te obliga a tener relaciones sexuales o te amenaza de muerte, probablemente estás en peligro. Reconocer que la violencia que se ejerce hacia las mujeres, hacia las niñas, parte de un contexto cultural, una sociedad que ha venido validando por mucho tiempo diferentes formas y comportamientos que muchas personas han creído que son un comportamiento normal y que sabemos que son una situación que lesiona los derechos humanos de las personas, pero que la sociedad creció con estereotipos, con ideas erróneas acerca de la relación de pareja. Muchas panameñas aseguran que las boletas de protección solo suelen ser un protocolo de las autoridades. Esos papelitos que le dan a las personas, eso no ayuda en nada, porque a usted le dan ese papel, ella se va para la casa con el papelito y el hombre llega a la casa y le pega, así que para mí eso no es, tienen que tener otra solución. Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, ya que las mujeres nos sentimos desamparadas. Los presos, nada más eso porque en realidad están matando a las mujeres. Para el sociólogo Marcos Gandasegui, los casos de violencia intrafamiliar son un reflejo de lo que vive actualmente la sociedad. A los hombres se les ha prácticamente restado la posibilidad de encontrar un empleo formal y las mujeres cada vez están más reducidas a ser trabajadoras informales o a no tener trabajo. Y cuando la combinación de esos factores se juntan en el seno de la familia, crean conflictos, crean problemas que afectan la integridad física de la mujer y también eso se puede proyectar hacia los niños. La violencia física, verbal o sexual no es normal y constituye un delito. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.